Hola, buenos días a todos. Un honor, gracias por la invitación, un honor estar en un congreso dedicado a la cooperación. Ya llevo unos cuantos meses de presidente del Colegio Médico de Madrid, pero hablar de cooperación es algo muy especial. Bueno, bueno, es ser cooperante y ser médico cooperante expresa el interés de las pacientes de la profesión de una manera mucho más viva, porque ves la enfermedad en su máxima expresión, con su máxima crudeza, con todas las dificultades negativas y muy pocas positivas. Porque te permite vivir el aspecto médico de una forma directa, de una forma que trabajamos en el mundo occidental, en el mundo acomodado, pues ya no podemos ver tan directamente la repercusión que tiene en nuestro trabajo, o con el aspecto de salud, en cuanto a mejoras. Y por último, y fundamental, porque te eres remunerado de una manera distinta. Te eres remunerado por la profeta vocacional. Ves los resultados y el agradecimiento en situ. Lo vives de una manera directa e inmediata. A mí se me invita, en calidad de presidente del Colegio de Médicos de Madrid, para hablar de la visión o el papel que podemos tener los médicos en el mundo de la cooperación. Entonces hoy me he quitado el PIN del Colegio de Médicos de Madrid y me he puesto mi PIN de Médicos del Mundo. Desde el punto de vista técnico, el médico puede tener desde un papel testimonial hasta un papel principal en el programa de desarrollo o intervención humanitaria. Pero siempre tendrá un papel fundamental a la hora de denunciar las situaciones de injusticia social o sanitaria. He acordado con Carlos para hacer una pequeña exposición del informe de salud que todos los años hacen Médicos del Mundo y Médicos Mundi, que nos confundamos para que no lo sepan. Y voy a hacer solamente una pequeña pasada por encima, porque él está más versado en ello y lo conoce mejor. Acción humanitaria es el conjunto de acciones de ayuda a la víctima de desastres, satástrofes, controles, conflictos armados, y están orientadas para aliviar el sufrimiento, garantizar su existencia, proteger los derechos fundamentales y defender dignidad, así como a veces terminar el proceso de desindustrialización, sustitución socioeconómica, comunidad inherente a ese tipo de desastres, tanto culturales como médicos. Eso es acción humanitaria. La cooperación del desarrollo es la otra faceta de la cooperación, en la cual se comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados con el propósito de promover el progreso económico y social global, que sea sostenible y equitativo. Desde el punto de vista moderno, de progreso, debemos tender a esto y deberíamos tender a evitar las otras catástrofes, ya sean naturales o artificiales provocadas por el ser humano. No voy a hacer una gran grosa, pero en el informe de salud que hace Médicos del Mundo y Médicos Mundi, aquí me he cogido uno de los dos, el último que se ha salido en el 2015, alrededor de 135 millones de personas han estado afectadas por crisis humanitaria, solamente por crisis, por grandes catástrofes, en riesgo de rebotos, guerras, huracanes, etc. Esto ha conllevado el desplazamiento forzoso de 65 millones de personas, que como ya sabéis todos o habéis oído hablar en la prensa, supone algo que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. De esos, 40 millones son personas desplazadas dentro de sus propios países. Aquí hago una parada. Si hay un país con unas condiciones malas, secundarias, o un conflicto bélico, el reboto, el maracán, etc. Y la gente ha tenido que salir de sus casas por distintas circunstancias. Pero se quedan en el propio país, no han terminado de huir del problema y lo único que hacen es concentrar la crisis en determinadas zonas o regiones del propio país. En el 2015 se ha vivido un agraviento sin precedentes de todos estos problemas y donde se nota más en los países más vulnerables, como son los de África y la zona del ambiente medio. La dos tercera parte de toda la ayuda que se ha enviado ha estado dirigida a países como Yemen, Irak, Siria, y países que están a su alrededor, Sudán del Norte o Sudán del Norte y del Sur, los dos nuevos países, la República Centroamericana y ciertas mujeres de Tratada de Nigeria afectadas por la crisis que generó Boko Haram y refugiados países como Chad y Cameroon. En Siria, algo que nos pilla un poco más cerca porque es un poco más oído en las medios de comunicación, han fallecido un cuarto de millón de personas con más de un millón de heridos, 6 millones y medio de personas desplazadas, internas, insisto, que se quedan dentro del país y lo que el único que hacen es generar el problema, el problema, las consecuencias, a otras regiones del mismo país. 13 millones y medio que necesitan ayuda militaria importante y abandonaron 4 millones y medio de personas. En Irak, todavía algo más próximo, es más conocido, 3 millones y medio de heridos con dos desplazados y 10 millones con necesidades urgentes de ayuda militaria. En Yemen, el conflicto provocó 2 millones y medio de desplazados y en Sudán del Sur llevó a un tercio de la población, casi 4 millones de habitantes, a una situación de inseguridad alimentaria severa. Hoy hemos estado viendo sobre todo consecuencias de enfermedades endémicas en países en mal condiciones, pero esto también se ve cuando hay problemas de acceso a los alimentos, de potabilizar el agua, acceso al agua potable, etc. Y por último, todos recordamos el terremoto que ocurrió en Nepal que afectó a casi 4 millones y medio de personas. En 2015 hubo un total de 346 desastres naturales en el planeta. De eso conllevó que hubiesen 98,6 millones de personas afectadas, que ya son personas, ¿eh? con pérdidas económicas de 65.500 millones de dólares y fueron causa de muerte directa a 22.773 personas. No puede hacer siglas. No puede. Sí, pasa. Las sequías que hubo en Somalia, Etiopía, Centroamérica, y la región de la Cielo del Sur llegó a afectar a 10 millones de habitantes, de personas. Y recalcar que a pesar de todo, en cuanto a materia de entidades naturales, sigue siendo el sureste asiático el que se lleva la mayor parte de mortalidad por este tipo de fenómenos naturales, que no conflictos de guerra, etcétera. ¿Y en qué modo nos afecta esto a Europa? Porque ahora lo estamos viendo. Hace unas décadas vivimos una guerra tremenda en los Balcanes y ahora estamos viendo la llegada hasta hace poco de una forma puntual y desde distintos países, sobre todo de África, y actualmente países que vienen huyendo de la guerra que hay en Asia. Más de un millón de personas refugiadas e inmigrantes están llegando sobre todo a través del Mediterráneo. A veces desde diciembre del día de 2016 se superaban ya las 5.000 personas. O ese día se cumplieron las 5.000 personas muertas en el Mediterráneo. Es decir, 14 muertos todos los días en el Mediterráneo. De gente que huyen pensando que es mejor morir o arriesgar la vida antes que seguir en aquellas circunstancias. Y gente que voy a utilizar otra vez la parada de la denuncia creen que aquí en el mundo de los ricos vamos a ofrecerle unas mejores condiciones. Una nota casi cómica es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suele emitir una serie de resoluciones con cierta periodicidad que van numeradas y recientemente se votó por unanimidad una resolución en la que se exige a los combatientes de los países en guerra que respeten las normas internacionales que protegen a los servicios sanitarios y a las guerras y recuerden a los gobiernos su responsabilidad para hacer que esta toma se cumpla. Como todos intuimos este tipo de resoluciones son saltadas en la torera y no son respetadas. Es más es política de guerra el herir más el generar más necesidades de logísticas el generar más perturbación en las fuerzas contra ellas atacando a la población civil porque eso genera desplazados genera problemas de logística genera problemas de alimentación y eso perturba más al bando contrario si es que hay un bando contrario. Por eso vuelvo a remarcar la palabra denuncia como algo que forma parte de las estructuras de las organizaciones y de la forma de trabajar como cooperación. ¿Qué papel podemos tener los médicos? Y aquí me pongo el papel del representante de la estructura colegial de la organización colegial en este tipo de problemas. Bueno, pues podemos tener el papel tanto en cooperación como en la acción humanitaria. En cooperación a veces no hace falta que seamos médicos los que estemos trabajando o no hay una relación tan directa pero evidentemente para bueno como hemos hablado se ha hablado esta mañana de una manera excelente pues detección en situaciones o hábitos de agro para la salud educación para la salud salud paterno infantil prevención de violencia asociada al género en países cuyas culturas tienen ciertas peculiaridades la violencia asociada al género se facilita hoy oíamos hablar como en la edad frecuente la violencia de género tiempo atrás cuando el conflicto de Rwanda ocurría lo mismo era frecuente el abuso hacia las mujeres la violencia hacia las mujeres las violaciones se puede trabajar también sobre las enfermedades infecciosas de alto endemismo hoy hemos tenido varios ejemplos que se puede hacer en urgencias y emergencias bueno pues aquí es donde intuimos y donde todos los médicos que no hemos trabajado cuando no hemos trabajado en la cooperación pensamos que podemos tener utilidad enseguida intuimos que podemos echar una mano cuando ocurre alguna catástrofe cuando hay una guerra o un conflicto está generando grandes necesidades en materia de salud suelen ser intervenciones más puntuales más urgentes más específicas y que muchas veces en el tiempo son más cortas y ahora tengo una serie de preguntas para intentar contestarlas después ¿qué facilidades tenemos los médicos para participar en programas de cooperación en nuestro mundo en nuestra sociedad? ¿qué afectan a su vida laboral este tipo de participación? ¿por qué no se contemplan como una faceta más de su carrera profesional y no como una rémora en la misma? se cumplen las normas de seguridad en todos los programas y para todos los médicos espantillados ya lo hemos visto que ha tenido esa orientación unida para hacer una resolución para recordarnos esto pero en la cabeza en la memoria de todos está la cantidad de compañeros no solo médicos que han muerto que han sido secuestrados o que han sufrido algún tipo de torturas por haber estado trabajando como cooperantes se cumplen los acuerdos internacionales en materia laboral a la hora de trabajar en el extranjero hay que tener en cuenta que cuando nos expatriamos para trabajar estamos en una situación en principio de irregularidad porque estamos ejerciendo una profesión en un país para la cual no estamos licenciados se promociona o facilita la formación en temas específicos relacionados con la vida humanitaria porque normalmente cuando estudiamos cuando nos formamos el trabajar fuera del ámbito de nuestro país donde el país no contempla muchas de estas circunstancias especiales o enfermedades muy endémicas que no se suelen ver en una manera muy profunda a lo largo de nuestra carrera de desarrollo no, del estudio de la carrera se investiga una vez que se está trabajando en el terreno se investiga el grado de eficiencia de dichos programas para su posterior análisis o se trabaja de una manera muy improvisada se contemplan los resultados a la hora de ponerlos en marcha se auditan objetivamente los programas financiados por organismos tenemos ahora mismo las líneas unidas FAN programas múltiples conocidos que facilitan y promocionan no financian programas de cooperación y de acción humanitaria pero y que muchos de ellos son implementados por agencias humanitarias privadas nacionales etcétera se auditan objetivamente se valoran los resultados se compara el grado de eficiencia de estas pequeñas agencias con los grandes orgánicos supernacionales bueno pues ¿qué podemos hacer desde nuestra estructura desde la estructura colegial pues en principio recomendar el fomento y la promoción de los programas formativos desde el progrado y posteriormente desde la estructura colegial tenemos que pensar que cuando somos médicos que es de la que tengo que hablar ahora nuestra vida puede terminar dirigida a ayudar no solo al ciudadano que convive con nosotros sino también a ciudadanos de otros países y otras culturas negociar para que el reconocimiento de la participación en programas humanitarias y desarrollo forme parte de la carrera profesional es duro que un profesional tenga que marcharse dos, tres, cuatro, seis meses un año y tenga que dejar parte de su carrera profesional en su país de origen y que eso no sea reconocido que sea una rémora y que no tenga una no revierta en su currículo posterior presionar para que el desarrollo del estatuto del médico cooperante y para que desde la administración se contemple y que desde las entidades privadas se facilite es necesario que haya una reglamentación clara estricta en la que se contemple que los médicos salimos a trabajar los cooperantes en general salimos a trabajar y que eso conlleve una estructura laboral que facilite que ese trabajo sea de la máxima eficiencia posible considerar a todos los trabajadores expatriados como voluntarios bajo el paraguas de Naciones Unidas al fin y al cabo es la única organización que engloba todas las estructuras y por tanto que llevamos una protección inherente a ello en muchos lugares en conflictos bélicos existe un partenariado importante entre las organizaciones y las agencias humanitarias y las fuerzas de interposición es importante que esa fuerza de interposición de Naciones Unidas sean capaces de descontar y dar protección para evitar que los cooperantes en el mundo de la cooperación se utilicen como rehén o como moneda de cambio en conflictos bélicos o conflictos de otro tipo se debe fomentar que desde la organización médica social haya un registro y se fomente también la participación de esos programas o emergencias hay que asumir que la propia organización médica social gestione la formación la inclusión la propuesta la colaboración de los médicos para la Ría España de Comerción de Desarrollo con los ONGs y demás de los amigos hay que hacer una función de denuncia activa la tercera vez que lo saco aquí y hay que contemplar que muchas de las estructuras de las pequeñas agencias y las grandes agencias necesitan la profesionalización de los trabajadores de los regionales o sea que no todo es una participación puntual sino que hace falta que esas estructuras tengan unos una parte fija que es la que dé soporte y que coordine todos los movimientos que hagan las grandes agencias esta última frase el principal reto es que la medicina nunca sea víctima del propio conflicto ni víctima de violencia sino que actuará de forma independiente siempre teniendo como único objetivo la dignidad del ser humano esta frase digo fue esa entresacada del primer congreso de cooperación que hizo la Revolución Médica Colegial y esta fotografía la pongo porque había olvidado un último tema que es el de la sensibilización si no tenemos en la cabeza si no hacemos que la gente que los médicos que la ciudadanía tengan en la cabeza que los problemas no son solo las gripes que estamos pasando en España no haremos no tendremos la oportunidad de que cualquier ciudadano y cualquier médico tenga la oportunidad de descubrir una faceta muy humana que es la de cooperar cooperar con poblaciones realmente en estado bueno que voy a decir ya lo habéis visto esta mañana desde el Colegio de Médicos de Madrid hemos habido una iniciativa más de sensibilización en la que los médicos corremos con los médicos con una fin solidario y en colaboración con Médicos sin Fronteras Médicos del Mundo y Médicos Mundi vamos a hacer la primera carrera solidaria el día 23 de marzo para recaudar fondos con un fin solidario y esperamos que esta sea la primera de una larga de una larga serie de carreras para sensibilizar y recaudar fondos y para quitar un poco el tono pesimista de esta visión si es que lo ha sido quiero empezar con esta fotografía esta fotografía me la hizo el único premio Pulitzer español que tenemos que es Javier Balú un fotógrafo asturiano por si hay aquí algún asturiano y la que aparte de la oportunidad de la fotografía expresa que al final por muy mal que estén las cosas los operantes los médicos tenemos la opción de ir comer ir bien protegidos en coches modernos con chalecos y cascos mientras que los pequeños jóvenes están expuestos a los bombarderos a los bombardeos o a las hamburgas o a las enfermedades que en el fondo todavía tenemos algunas ventajas cuando nos expatriamos decía al principio que esta frase que los médicos podremos participar más o menos pero que lo que sí podemos hacer es denunciar las situaciones de injusticia social sin estaría y por qué porque como decía el presidente del doctor Tomás Cobo en el anterior congreso de cooperación porque además el médico cooperante está tocado por el don de la ejemplaridad y ese tipo de denuncia nos hace ser más fuertes o ser más reconocida cuando hacemos la manifestación y nada más muchas gracias a todos y espero que luego tengamos oportunidad de debatir aplausos 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 aplausos